Muy buenos días tengan todos ustedes. Le agradezco a mi Dios por permitirme estar aquí con ustedes y regresar cumpliendo compromisos. Cuando alcanzamos este sueño de hacer mejor las cosas del envante, estuve presente en cada colonia de esta ciudad para escuchar de viva voz las peticiones de las familias y las prioridades que tienen en cada comunidad. Pronto valoramos que ustedes solicitaban algo de manera urgente y eso era la reparación del acceso principal que tanta falta hace para todas estas colonias. El gobierno del cambio verdadero que me honro en presidir ha destinado una cantidad de recursos para el inicio de esta calle. La pavimentación asfáltica de 2.150 metros cuadrados que beneficiarán a poco más de 600 vecinos de estas colonias. Aquí se aplicaron 1.395.000 pesos. Me enorgullece profundamente poder ser parte de este sueño cumplido. Seguiremos trabajando para el bien de todas las familias de estas comunidades. Me voy a preguntar a mi ingeniero de obras públicas ¿cuántos metros más traemos para este año? Pues toda la meta es... No, no, lo que está etiquetado. Lo que está etiquetado son otra cantidad igual. Otra cantidad igual. ¿Cuántos metros tenemos aquí? Son 2.150 metros cuadrados. 2.150 metros cuadrados. Yo creo que en los próximos dos meses, ¿no, Jesús? Van a andar trabajando a pie. La segunda etapa. Vamos a continuar. Vamos a poner el alumbrado. Vamos a arruinar todas las calles. Es un compromiso más claro con ustedes. Que disfruten de su calle. Que bien me los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.